podemos iniciar bueno para los que no se acuerdan de mí yo creo que seguro si se acuerdan mi nombre es varito con v y esto es varita de almendro y hoy día vamos a hacer una pequeña actividad súper linda y contagiosa porque vamos a hacer cuento con una manualidad súper divertida y alguien me acompaña esta tarde que en un ratito van a conocer es una persona súper genial actriz artista y que le encanta las manualidades así que en unos segundos minutos en realidad nos va a acompañar este cuento se llama el cohete de papel como se llama el cohete de papel sí y yo creo que muchos de ustedes en algún momento han visto un cohete si un cohete guau que vuela que va hasta la luna hasta algún planeta un muy lejos hemos visto a los astronautas quizá muchos de nosotros de ustedes quieren ser astronautas en algún momento viajar a la nasa u otro país que está preparado para volar e ir a investigar los planetas quizá las estrellas otras galaxias guau cuántas cosas así que este cuento tiene que ver con un cohete y una persona puede ser un niño o una niña pero este cuento dice así muy atentos había una vez un niño cuya mayor ilusión era tener un cohete y saben qué quería hacer con este cohete quería dispararlo hacerlo volar hasta la luna guau tenía unos deseos súper geniales pero saben había un problema un pequeñísimo problema este niño tenía tan poco dinero pero muy 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 poco dinero que no podía comprar un cohete así que un día junto a la acera por ahí estaba mirando descubrió una caja una caja como la que muchos seguramente han visto una caja con unos cohetes favoritos que tenía de hace mucho tiempo pero al abrirla descubrió que sólo contenía un pequeño cohete de papel averiado resultado de un error de fábrica así que se apenó mucho se puso un poco triste se desconsoló pero 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 pensando que por fin tenía un cohete porque al menos había encontrado algo comenzó a preparar un escenario para lanzar así que no se quedó con la pena no se quedó triste sino que se animó trató de ver lo bueno de las cosas y comenzó a crear un escenario para hacerlo volar durante muchos días recogió papeles de todas las formas y colores comenzó a buscar papeles comenzó a buscar muchos papelitos de colores por ahí y se dedicó con toda su alma a dibujar comenzó a dibujar comenzó a recortar comenzó a pegar colorear las estrellas los planetas para crear un espacio de papel así súper colorido súper creativo súper genial fue un trabajo muy difícil claro que sí se esforzó bastante pero el resultado final fue tan pero tan magnífico que la pared de su habitación parecía una ventana abierta al espacio sideral wow se pueden imaginar eso creó todo un espacio así como nosotros vemos en la noche quizá con las estrellas la luna creó un trabajo artístico muy 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 increíble desde entonces el niño disfrutaba cada día jugando jugando imaginando divirtiéndose con su cohete de papel hasta que un día un compañero visitó su habitación y al ver el espectacular escenario que había creado le propuso a su amigo cambiárselo por un cohete auténtico que tenía en casa él sí tenía un cohete de verdad y saben el niño casi se volvió loco de alegría y aceptó el cambio encantadísimo le dio todo lo que había hecho su cohete de papel todo y el otro niño le cambió por su cohete auténtico de verdad entonces este niño desde entonces cada día cada noche al jugar con su cohete nuevo se ponía muy contento se divertía wow imaginaba el espacio y todo pero llegó un momento que comenzó a extrañar su cohete de papel comenzó a echarlo de menos y también extrañaba su escenario y sus planetas y todo lo que había hecho con tanto esfuerzo día y noche y todo lo que se había esmerado para hacer su trabajo artístico porque realmente porque realmente se había esforzado seguramente ustedes en algún momento se han esforzado para hacer algo nos cuesta mucho trabajo cuando hacemos algo con bastante esfuerzo entonces el niño se dio cuenta de que se sentía mucho pero muchísimo mejor cuando jugaba con aquellos juguetes que él mismo había construido que había construido con mucho esfuerzo e ilusión así que hizo algo desde aquel día este niño empezó a construir él mismo sus juguetes y cuando creció y creció y creció y creció y creció adivinen se convirtió en el mejor juguetes de todo el mundo así que comenzó a valorar más el esfuerzo de sus manitos y se divirtió muchísimo hasta llegar muy muy lejos ¡Y este fue el cuento del cohete de papel! ¡Guau! ¡Qué lindo cuento! ¡Corto pero súper genial! Y yo quiero decirles que como me gustó tanto pero tanto el cuento ¡Yo creé en mi cohete de papel! ¡Y por acá lo tengo! ¡Un cohete artesanal que también puede volar! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y también caer! ¡Porque todo lo que va para arriba cae! ¡Guau! Tengo mi cohete de papel súper colorido y en este momento vamos a invitar a mi súper amiga que ella nos va a ayudar a crear un cohete muy parecido a este para que ustedes también lo hagan con sus manitos así que ella se llama Nita Nita Aparicio Nita ¿está por ahí? ¡Hola! ¡Marito! ¡Hola! ¡Hola! Nita, ¿escuchaste el cuento? ¡Claro que sí! ¡Me encantó! Un cuento muy muy lindo y sabes sobre todo me encantó la enseñanza que uno valora más las cosas que hace con sus manitos y esas cosas que tú hagas con tus manitos tiene un valor sentimental porque tú lo has hecho, lo has creado, lo que se ha costado en hacerlo ¡Así que lo cuento un cohete diferente! ¡Sí! Nita, y yo sé que a ti te gustan las manualidades, tú eres una artista genial ¿Tú crees que nos podrías ayudar esta tarde a hacer nuestro cohete de papel? ¡Por supuesto, Barito! ¡Por supuesto! Vamos a hacer ese cohete que tú tienes en tus manos, eso lo vamos a hacer el día de hoy Así que chicos, chicas, vamos a fabricar nuestro propio cohete Este cohete con el... y ustedes van a poder ir hasta las estrellas Para hacer este cohete vamos a dar los materiales ¿Sí? ¡Listo! Me voy a ocultar, pero voy a estar aquí para que tú tengas todas las miradas en este momento Pero no me he ido, ¿eh? ¡Ya! ¡Ok! Bueno, chicos, vamos a hacer ese cohete Para eso vamos a necesitar unos materiales muy simples, muy económicos que tengamos en casa ¿De acuerdo? Vamos a necesitar un cono de papel higiénico, este de aquí, un cono Luego vamos a necesitar papel, un pedazo de papel pequeño nada más Cartulina, círculo, un círculo Y vamos a necesitar cartulina de otro color Tres, tres pedacitos con esta forma Miren, es así, la forma parece un cachito, ¿ves? Círculo por aquí, acá también hay una curvita Y por acá es así Repite, tres de estas de un nuevo color ¿De acuerdo? Y también vamos a necesitar dos redonditos de otro color El color que tú quieras Pero que sea diferente a el color de la base que va a ser mi cohete Y vamos a necesitar tijera Vamos a necesitar o silicona, goma, lápiz y un plumo indelero ¿De acuerdo? Ya chicos, a ver, manos a la obra Primero vamos a agarrar el cono de papel higiénico Y le vamos a poner goma Le vamos a poner goma así No en exceso, ¿ah? Poco nada más Porque como es papel No, se merece mucho ¿Listo? Con el dedito un poquito así que le partimos la goma Pasamos la goma así Un poquito para quitar el exceso de goma Porque cuando es mucha goma El papel se merece mucho Y esto no queremos que sea rojo mucho Entonces así le quitamos el exceso que le hemos puesto Y ahora, una vez que es así El papel que tenía, este es un rectángulo Vamos a ver, aquí está Vamos a empezar a cubrir Cubrir o forrar todo el cono de papel higiénico Ahí está Lo forramos Mira, mire, mire cómo lo estamos forrando Ahí lo estamos forrando Chicos, este trabajo es muy simple Ya está Una vez que hemos forrado El exceso de papel ¿Qué vamos a hacer? Cortamos Cortamos Y esto de aquí Este pedacito de papel Vamos a ponerle un poquito de goma Para Un poquito de goma para cerrar ¿De acuerdo? Ahí está Listo Ya está Y el cono de papel higiénico me va a quedar así De esta forma Ya lo forré Este es la base del cuete Ahora, aquí hay papelito que sobra No hay problema porque lo meto El papel que sobra Lo meto dentro del cono Y mire Me quedó así El cono Forrado ¿De acuerdo? Ya está Ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a agarrar Estas piecitas Estas piecitas Miren Esta es la base Del cuete Entonces el cuete Se va a parar Por aquí Entonces en esta parte De acá La parte de encimita Voy a hacer un cortecito No lo voy a cortar Hasta el final Sino voy a dejar Un pedacito Sin cortar ¿De acuerdo? Vamos a cortarlo Así Ya está ¿Ven? Ven que no lo he cortado todo Sino que he dejado un pedacito Sin cortar Ya Así voy a hacer los tres ¿De acuerdo? Y eso Lo voy a hacer para que La base de mi cuete Pueda entrar por ahí Ya está Este de aquí también Cortamos Aquí A ver Que cuete tan bonito Vamos a hacer Ahí está Listo ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí voy a usar Este pegamento Que es silicona líquida Entonces le voy a poner acá ¿Están viendo? Acá le voy a poner Que salga Que salga silicona Ya está Ahí está Sale la silicona Listo Y esto Y esto Entra Aquí Ahí ¿Ve? Ya está Una partecita Puesta Vamos a colocar Los dos que quedan ¿De acuerdo? El mismo procedimiento Silicona Aquí Tienen que tener El mismo coete Ya está Vamos a ponerlo Acá Acá Ahí está Miren Me va quedando así Y uno acá En el medio O sea El círculo Como es la base Es un círculo Vamos a tratar de dividirlo En tres Para colocar Las tres partes ¿De acuerdo? Entonces El mismo procedimiento Silicona Ahí está Y lo colocamos Aquí Ahí está ¿Ve? La base Del coete Ahí Sostenemos Unos segunditos Porque La silicona Tiene que Sitarse Y quedar ¿Está? Si Si está muy débil ¿Qué hacemos? Nada más le ponemos Silicona Ahí Y se sostiene Perfecto Ahí ¿Ve? Y me queda De esta manera Ahí está Ahí me va quedando El cuete Ahora Vamos a ponerle Estos círculos Estos círculos Son del tamaño De una moneda De un sol Cortan un círculo O sea Van a necesitar Un poquito De papel O el papel De colores Que tengan Es pequeñito Entonces Lo vamos a poner Aquí Uno aquí Y el otro acá Estos son sus Tintanitas De su cuete Y ponemos Y ponemos Uno para acá Miren Estamos poniendo Uno para acá Y me falta El otro Lo voy a poner Abajo Vamos a ver Trabajando Con Con cositas Que tenemos En casa No necesitamos Bajar Demasiado Tiene un juguete Que queremos hacer Y esta vez Listo Ahí está Ahí va quedando El cuete El cuete Del niño Se valoró Más El cuete Que él Haya hecho Ya está ¿Ven? Ahí lo ven Una vueltita Que va quedando ¿Sí? Ahora Estos círculos Estos círculos Para que resalten Más Le den Le den Este Más Le den Más presente Esas ventanitas ¿No? Voy a agarrar Mi plumón Este es un plumón Indeleble Porque esto Este papel Es Lúster Si fuera Un plumón De papel No va No va A pintar bien Agarro Un plumón Indeleble Y simplemente Contorneo El círculo Le paso De paso Le paso Le paso Alrededor Del círculo Ya está A uno Pírenme Que se nota Mejor Y luego A otro Ahí está Ahí le paso ¿De acuerdo? Y Miren Cómo quedó Resalta Resalta Más ¿Verdad? Con el Negro De contorno Resalta Más Ahí está Ahora Lo único Que nos falta A este Cohete Es Este El cono El cono El cono Que es La parte De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí ¿Saben cómo Vamos a hacer Ese cono? Miren Les voy a enseñar Cómo se hace Ese cono Mucha atención Vamos a necesitar Un círculo Un círculo Perfecto Este círculo Lo vamos a dividir Le vamos a hacer Dos dobleces O sea Lo vamos a dividir En cuatro A este círculo Lo vamos a dividir Exactamente Por la mitad Una primera mitad ¿Sí? Luego Lo voy a Doblar Por su otra mitad Así Y me va a quedar Así Un cuartito De este círculo Entonces Esta Esta es una hojita De ensayo Porque esto No lo hago En la cartulina Que va a ir En el En el Cueto Que es El mismo tamaño ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Aquí Ya le he dibujado Un cuarto Miren Es exactamente Igual Exactamente Igual ¿De acuerdo? Entonces acá He doblado Por la mitad Y le hice Una línea He doblado Por la otra mitad Hice La otra línea Entonces Solo voy a recortar Un cuarto De ese círculo Un cuarto Acá lo tengo Marcado No sé si lo pueden ver Ahí está ¿Ve? Es un cuarto Del círculo Eso voy a recortar Entonces Le doblado Mi tijera Y empezamos A recortar Si eres muy pequeñito Y no manejas la tijera Puedes pedir ayuda De una tijera mayor Pero si ya Tienes el dominio En la tijera Si lo puedes hacer Y te va a quedar Así el círculo ¿De acuerdo? Hemos cortado Solo un cuarto Exactamente Y ahora Lo que vamos a hacer Es Doblar Así Estas 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 Partes cortadas Las vamos a unir Las vamos a unir Y una de las partecitas Va a ir encima De la otra Así Y ahí vamos a pegar Y aquí Voy a graduar El ancho Que quiero Que sea Mi La parte de arriba De mi poeta ¿De acuerdo? Puede ser así Puede ser Más cerradito Puede ser Más cerradito Como gustes Aquí vamos a Tomarle una medida A ver que entre Al cuete Ah Puede ser así ¿Ve? Tiene que entrar Al cuete Entonces Acá Voy a pegar Miren Esta partecita Lo voy a pegar Y le pongo El pegamento Respectivo ¿Verdad? Ahí está Lo sostengo acá Ahí está Ahí lo sostengo Que se pegue Unos segunditos Lo sostengo Para que se pegue bien Y ya está Miren Me quedó El cono Ahí está Y luego Paso final Agarro Mi cohete Y le voy a poner Y le voy a poner Silicona Aquí Alrededor Caiga la silicona Y ahí está Le pongo silicona 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 Ahí va A todo Alrededor De Esta Ahí está Listo No mucho Un poquito Nomás Lo medito ¿Listo? Entonces Este conito Va así En fin Y listo Terminé con el cohete ¿Qué te pareció Marito El procedimiento Yo también estaba Ajustando Las partes Del cohete Porque está Súper genial Y sencillo ¿Sencillo? Con materiales Que todos tenemos En casa Guau Nita Qué genial Y de verdad Así como el cuento Se siente Fantástico Cuando uno Hace algo Con sus propias Manitos Y lo tienes Para ti mismo Claro Lo valoras Mucho más Porque tú Lo has hecho Y te has esforzado Y no sabes Tu trabajo Ajá No es que sea malo Comprar objetos No, no, no Pero hay algo especial Cuando uno mismo Hace Por ejemplo En este caso Un cohete Un juguete Algo que lo recuerdas Y lo valoras De manera Súper genial Genial Y especial Así es Tú lo has dicho Muy bien Entonces todos Estiramos nuestra manito Y nos decimos Adiós Adiós Chao Gracias Nita Seguro nos vemos En otra oportunidad Chévere, chévere Chévere, chévere Nos vemos Y ahora A jugar con nuestro Cohete de papel Chau 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 Chévere, chévere, chévere Chévere, chévere